Rufián lo tiene clarísimo, les ha dicho por Dios, llegar ahora que a ver luego qué vamos a hacer. ¿Cómo le tomamos el pelo a los votantes? Claro, luego se lo van a poner muy difícil, porque luego cómo le venden que después de la sentencia Pedro Sánchez necesite sus apoyos y se lo den. Entonces, tiene que haber ahí cosas de estas, de no os preocupéis, tiene que haber algo más de conversaciones con Rufián, es con quien más se ha reunido Carmen Calvo y toda la cohorte, o sea, se han reunido todos los días, pues todos los días, todos los días. Ahí hay una relación. Sí, sí, Filini, cálmate, vamos a ver, no te preocupes, que algo haremos, que ya lo solucionaremos, pero como dices Asís, vamos, nos van a encontrar a un Pedro Sánchez, es un chollo para ellos Pedro Sánchez, es un chollo y no quieren perder el chollo, pero la cosa se está poniendo difícil. Lo que tú dices, Carmen, el punto...